El mundo se me hace chico y mi corazón gigante te llamo pegando gritos No me oyes, tiras pa'lante Por eso, solo por eso, sopla tu mano y tírame un beso Que el tiempo se va volando y quiero pararlo hasta dar tu pecho Por eso, solo por eso, serás príncipe en mi cuento Por eso, solo por eso, tírame un beso Rápida va la vida, te quedas vieja si no espabilas Que rápido van tus ojos, pasas de largo casi ni miras Cuarenta amores llegaron disfrazados de hermosura Cuarenta amores se fueron, más solitos que la una Por eso, solo por eso, sopla tu mano y tírame un beso Que el tiempo se va volando y quiero pararlo hasta dar tu pecho Por eso, solo por eso, serás príncipe en mi cuento Por eso, solo por eso, tírame un beso Por eso, solo por eso, solo por eso, tírame un beso Por eso, solo por eso, tírame un beso Por eso, solo por eso, solo por eso, tírame un beso Romero, al torero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!